Muy bien, aquí estamos nuevamente, te voy a presentar los elementos o los ingredientes de esta sopa crema de choclo. Fíjate, ahora a tiempo de choclo, un maíz fresco, tocas que esté tierna, cebolla vamos a utilizar, un poquito de nuestro aceite, acá tenemos manteca, un toque de leche, crema, queso rallado, son los elementos básicos que vamos a utilizar, más el caldo que le vamos a agregar después a la preparación. Mirá, esta sopa crema lo que vamos a hacer es fondear un poquito la cebolla, fíjate, así, con el fuego fuerte en un sartén, un poquito de manteca, ahí estamos, que se funda un poquito. Mientras tanto vamos a colocar la cebolla, fíjate, y que le dé un saborcito adicional con manteca, aceite de oliva, ¡qué espectacular esto! Bien, fíjate, vení por acá por favor, te quiero mostrar cómo vamos a trabajar nuestro choclo. Vamos desgranando, le vamos cortando entonces el maíz fresco, extrayéndolo de la coronta, ¿ves? No nos olvidemos de nuestra cebolla, que no se nos queme, rehogamos un poquito, fondeadita la cebolla, traslado entonces el maíz, le voy acá agregar un poco de leche, sal, pimienta blanca, fíjate, un poquito desde que rompe hervor, esperamos un minuto, minuto y medio, y el grano de maíz ya se cocina, ya tierniza, lo trasladamos a nuestra licuadora, de esta manera, vamos a agregarle unas ramitas de cibulet, nuestra crema de leche, igual que a la anterior preparación, a licuar, de mínimo a máximo, le agrego un poquito de caldo, le vamos a colocar dentro de la preparación, un poquito de nuestro queso, pasta dura, regianito, no mucho, para que no le mate el sabor al maíz, vamos a cortar acá, en este caso, yo te voy a sugerir que lo pases por un colador, por un chino, ¿para qué? para que la fibra del maíz no quede presente, entonces lo traslada a una cacerolita, a la cazuela, fíjate el verde, cómo le da intensidad al color amarillo, vamos a acompañarlo entonces con un Sauvignon Blanc muy rico, que es ideal para estas dos sopas cremas, y vamos a servirlo de tal manera que podamos acompañar con un lindo maridaje, fíjate que linda presentación, ya estamos entonces con estas dos sopas cremas, de choclo, de maíz y de zapallo, este del año, nos vemos en Más Cocina con Identidad, el próximo programa tengo unas cosas hermosas para mostrarte, hasta luego, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!